El gran logro para mí es que la gente no vea esto, sino que vea una planta, que es el origen de todo. La fuerza de un aceite esencial o de otro también va a depender en la naturaleza cómo tiene que luchar para sobrevivir. Donde ha crecido las horas de sol y demás, al final hacen que un aceite esencial pueda dar un tipo u otro tipo de raza química, que es lo que llamamos quimiotipo, con lo cual la localización del aceite es importante. Con cada cosecha se pide una muestra, aparte de pedir la documentación en origen, para analizarla, para asegurarnos precisamente de esto, de que ese aceite está cumpliendo las normas que nosotros mismos nos ponemos. Es un requisito que va más allá y aún de plantas que sabes que no hay dos quimiotipos, tú analizas exactamente para saber que en ese aceite esencial no te han incluido otra planta para abaratar esa lavanda, con lavandina, por ejemplo, o no tan introducido ningún sintético para potenciar una molécula. Lo que pone en la etiqueta es lo que tiene que ser el contenido. Eso es para mí la importancia de la aromaterapia científica.